Juan Sandoval, tengo una canción pedida de mi maestra, mi maestra de español, se llama El amor de su vida de Julián Álvarez, mis Rodríguez, señorita Rodríguez, ahí le va su canción para que no diga que no se olvidó, ahí va la tuve, mira, aquí en cuenta, aquí la tuve escrita, ahí le va. Saludos a todos. Puede que te digan tus amigas que muy mal la estoy pasando desde aquella tu partida, que me la paso llorando y que no salgo ni la esquina, por temor a no encontrarte que mi vida es un fracaso. Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías, que me aferro como un loco a la esperanza que algún día te despiertes recordando que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días. También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte, que no soy nada descrito y cuando alguien te menciona, no sé quedarme callado y le digo a esa persona. Yo, yo era el amor de su vida, yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía. Yo, yo entre sus brazos dormía, yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas. Yo, no supe lo que tenía, me acostumbré a la rutina y la hice llorar, ese maldito día.